Hola a todos, fiestas de julio diferentes, pero con el mismo fervor, especialmente por los actos litúrgicos que se mantienen, con los aforos y las medidas de seguridad oportunas. Hablamos de las dos misas en honor al gran poder de Dios, tanto el domingo como el lunes por la mañana, y de las dos misas que tienen lugar en honor a la Virgen del Carmen, que es el martes tradicional de su embarcación, y el día de la Virgen, que es el día 16. En este caso vamos a poder retransmitir de estas cuatro misas dos a través de todos los canales de comunicación que quieran hacerlo a través de la señal que vamos a dar, una señal única también institucional, para que precisamente todas las personas desde casa puedan seguir disfrutando de este aspecto más religioso de nuestras fiestas, que también es un aspecto muy importante, porque las fiestas son precisamente en honor al gran poder de Dios, la Virgen del Carmen y San Telmo, que aunque este año no acompañará a la Virgen, ni en el mar, ni por sus calles, y va a estar también con nosotros presente como está siempre. En principio, el primer sábado, que sería nuestro tradicional baile de mago, estaba claro, que por parte del Ayuntamiento íbamos a suspender el baile como lo conocemos habitualmente y tradicionalmente, pero eso no significara que tuviéramos la oportunidad, siendo un poco creativos, de darle la vuelta e incentivar esa noche en donde realmente los comercios que lo necesitan, que son los servicios de restauración. Con lo cual hemos cambiado nuestro baile de mago por una cena canaria, donde estará prohibida la música, las fiestas, las consumiciones de alcohol en la calle, pero lo que no está prohibido es que la ciudadanía se vista de mago, se ponga su traje tradicional y venga a disfrutar y reserven su restaurante preferido, su cena canaria, para poderlas vivir de otra manera, con quizás alguna ampliación por determinar de horario al respecto, con todas las prohibiciones de fiesta en la calle, no habrá ni se permitirá, siendo muy exigente, ningún tipo de baile en las zonas urbanas, ni en las plazas, ni en nada, porque la cena canaria pretende incentivar la economía de los servicios de restauración de este municipio, así que hay que ponerse el traje de mago, reservar mesas en nuestros restaurantes, que no será por no tener restaurantes en Puerto de la Cruz, que somos la ciudad sin ninguna duda con la mayor oferta gastronómica de toda Canarias, en el menor espacio, y me atrevería a decir, de todo el mundo, porque no en todas las ciudades se concentra la oportunidad de poder disfrutar de los sabores que tiene el Puerto de la Cruz. Y luego, lo que quizás hay muchos visitantes y más duele de volver de nuevo a reorganizar es ese martes de la embarcación. Como saben, no habrá embarcación, eso ya lo habíamos anunciado, que probablemente era lo más lógico, y vamos a, en ese mismo bando que va a marcar cuál va a ser el comportamiento, las exigencias que se le va a pedir a la ciudadanía del Puerto de la Cruz, voy a anunciar que podremos disfrutar de nuestro muelle en horario de mañana, pero que a partir de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, se va a prohibir ya el baño en nuestro muelle, se va a prohibir estar bañándose, es también un tema propio y solidario, yo le decía a alguien, bueno, si no se embarca la Virgen del Carmen este año no se embarca nadie, no se baña nadie. Bueno, por otra parte, yo creo que los hitos de estas grandes fiestas de julio son algunos, uno de ellos es la señal institucional, que yo creo que debemos de remarcar, señal a la cual se van a poder acoger todos los medios de comunicación que quieran y que van a poder emitir los principales actos de la fiesta de forma gratuita, siempre y cuando quieran acogerse a ellos. Hablamos tanto de las principales misas como de los diferentes programas de televisión que hemos preparado y los diferentes reportajes para vivir con el mismo fervor que siempre la fiesta. Hay una cosa muy bonita que tiene nuestro municipio de Puerto de la Cruz y es que no hemos dejado atrás nuestra esencia como pueblo. Decía César Manrique, un hombre al que en este año hemos tenido la posibilidad, alcalde, de hablar mucho sobre él, que el día en el que Puerto de la Cruz y Canarias se pareciese a cualquier otro lugar del mundo dejaríamos de ser especiales. El secreto de Puerto de la Cruz es que no hemos perdido nuestra esencia y de ahí la importancia de una concejalía en la que el alcalde tenía especial intención desde un principio y era hablar de la identidad, de la identidad de Puerto de la Cruz. Algo que va impreso en todas nuestras políticas y en todas las cosas que nosotros hacemos. sabemos que ese es el camino que nosotros tenemos que recorrer y ese es el camino que sigue en estas grandes fiestas de julio. Un camino que apuesta por lo tradicional, que apuesta por nuestra gente y que sobre todo apuesta por trabajar mano a mano con nuestra gente como ha sido desde un principio. Me he encargado de lo que se trata el mapa, el mapa que representa la ciudad que concretamente es el muelle, para ello lo que hice fue ir al muelle, sacar fotos de los muros, los elementos, los edificios, incluso de los adoquines para acordarme de dibujar todo lo posible, dibujarlo en una perspectiva donde las líneas fueran paralelas para que los edificios de delante no ocultasen a los de detrás y que fuese un poquito más fácil reconocer el lugar para todo el mundo. También decidí dejarlo en un color blanco para que los santos fuesen los que aportasen todo el color y contrastar un poquito. Y la forma del muelle es para jugar un poquito con la perspectiva y dejar que los santos tuvieran una forma de apoyarse o de la que resurgir. Y el no poner a gente por la calle es algo totalmente casual. El cartel, bueno, esa parte la hice el año pasado cuando presenté mi cartel al concurso y no sabía para nada que íbamos a tener una situación donde veríamos un muelle vacío, pero bueno, también sirve para valorar un poco la situación que tenemos y cuando más adelante estemos todos juntos celebrándolo, pues alegrarnos un poquito más. Bueno, pues hay que decir también que el cartel se titula Fervor y Esperanza. ¿Por qué? Pues porque aunque vamos a vivir las fiestas de forma distinta, pues las vamos a vivir con el mismo fervor y con una nueva esperanza, la esperanza de que el año que viene lo celebremos como Dios manda. Nada, yo tenía distintos recursos porque he sido coautor de dos carteles de las grandes fiestas de julio, el del 2017 y el 2018, en el anterior gobierno, en los cuales había utilizado los mismos recursos, los mismos santos, que tenía por aquel entonces, pues los he unido, les he retocado el color y sobre todo para hacer una buena composición. Estamos hablando del Gran Poder y de la Virgen del Carmen y el Santelmo también es de otra obra que presenté en 2016 y que no consiguió ser el cartel ganador y bueno, pues lo he retocado también para que quede la composición así junto al maravilloso mapa de Lara. Simplemente dar las gracias, decir que nosotros con todo el corazón hemos regalado este cartel al Puerto de la Cruz, somos portuenses, queremos dar pues este regalo al puerto y dar las gracias al señor alcalde Marcos González y al señor concejal Alberto Castilla por darnos el sí desde el primer momento y al Puerto de la Cruz porque hemos recibido muy buenas críticas y mucho cariño. Muchas gracias.